como sea por ver no se paga o sea que tienes un chorro de cosas compro no que los veo o por si también mira estos son raros si los he visto en carcachos aquí que nomás se le pone el vidrio no sé pues mira que yo siempre he querido hacer mi propio carro una vez yo decía le dije yo eric yo tengo un frente de combi que compré y tengo varias partes le dije porque no un día hacemos nuestro propio carro como que compramos un chasis 4x4 y lo vamos armando como un modelo de nosotros como un frankenstein y bueno eso podría ser muy bien y este ahora la pregunta que quiere ser lo quieres empeñar o lo quieres vender no venderlo entonces que piensan muchachos que lo venda y cuánto quieres por él para que unos 3500 3500 no le pierdes a ver eso crees que es justo yo sí así me gustó así que sí porque por una parrilla de y pagué yo 5000 entonces creo que es un precio justo así que 3500 tenemos un trato muy bien muy bien jackson mete eso y trae el papeleo que rellete que rellete